Si bien ayer parecía que Bitcoin iba a perder el soporte, la línea de tendencia en RSI e iba a desplomarse junto con las bolsas, tanto estas como Bitcoin se dieron la vuelta y finalmente han acabado la semana de manera neutral. Por lo tanto, volvemos al punto de partida. Y yo estoy empezando a hartarme, sinceramente. Muy buenas noches queridos impresores, bienvenidos a Inversión Cripto, yo soy Nacho y vamos a ver lo que está haciendo Bitcoin. Muy bien chicos, como os he dicho en la introducción de este vídeo, Bitcoin parecía que ayer iba a perder el soporte de los 18.700, de hecho tocó los 18.600, niveles bastante bajos, que no veíamos desde hace bastante tiempo, pero finalmente recuperó los niveles del miércoles del martes y esto supone que estamos otra vez en la misma zona. El hecho de haber recuperado ayer un porcentaje importante de lo perdido durante la semana y colocarse justo en la directriz bajista, le da más probabilidades de que esto rompa hacia arriba. Ya veremos si la semana que viene lo hace. De todos modos, si esto se activa, ya que esto ha tardado dos semanas, que hemos estado subiendo vídeo tras vídeo, dos semanas más de las que estábamos esperando, si esto rompe hacia arriba, la corrección durará más semanas. Dos semanas más, es posible que hasta mediados últimos de noviembre. Si esto fuera así, nos daría la oportunidad para vender en los 22.400, como bien sabéis. No voy a repetir esa historia ya por quinta vez en la semana, pero al menos tendremos esa oportunidad. Si al final nos rompe hacia arriba, porque las bolsas se dan la vuelta por algo geopolítico, macroeconómico, pues lo diremos y estaremos aquí la semana que viene para decirlo. Pero el gráfico ha cogido buena pinta después de haber liquidado a esa gente que estaba en Long para luego volver a marearnos y subir y recuperar todo lo perdido ayer y cerrar en positivo. Una maldita locura. ¿Y esto por qué ha sido? Efectivamente, chicos, estábamos muy bajos en los 3.633 ayer cuando hicimos el vídeo, de hecho, pero finalmente la bolsa se dio la vuelta con una vela muy grande, muy larga, de un más 2,59% y se ha vuelto a situar en niveles de 3.760. Por lo tanto, recuperó este soporte y las probabilidades de que esto se vaya hasta aquí, por lo menos en una primera intentada, han aumentado. No obstante, el mercado está tan loco últimamente, veis que no hay una continuidad como en este movimiento, sino que estamos en una situación más lateral, bajamos, subimos, bajamos y aquí, pues, es que se ha acelerado esta idea de subir, bajar, subir, bajar, subir. O sea, estamos haciendo una especie de lateralización que bien podría ser, como os digo, y como os dije la semana pasada, un doble suelo que nos lleve hasta estos niveles o, como mucho, hasta estos niveles o a esta resistencia de los 4.100 o a esta que tenemos por aquí de los 3.900 que era un antiguo soporte. De hecho, lo vamos a dibujar. Y esta zona coincidiría tanto con la línea de tendencia bajista en morado, tanto con esta resistencia tan importante en los 3.900 que estamos hablando. Por lo tanto, podría llegar hasta ahí la semana que viene, si es que al final esto rompe hacia arriba. ¿Lo puedes esperar más arriba? Puede ser. Si llega mucho más arriba, pues Bitcoin llegará mucho más arriba. Yo que me alegro y venderé para poder comprar más abajo y más barato. Pero solo lo haré si esto se ejecuta. Evidentemente, todo esto es en el corto plazo para luego seguir cayendo. Siempre tengo que aclararlo porque hay gente que dice, pero si lo esperas en 11.000 hipócrita. Ya, pero eso lo espero dentro de 5 meses, no dentro de 5 días. Hay que diferenciar corto plazo de largo plazo o de medio plazo. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, muy importante, no te vayas, dale like. Dale like porque no te cuesta nada y me ayudas un montón. Con las diferentes membresías de YouTube tendrás acceso a distintas ventajas dependiendo del nivel de suscripción. Con la membresía Cripto Inversor Nivel 1 obtendrás insignias, emojis y prioridad al responder a comentarios. Con Cripto Inversor Nivel 2 tendrás acceso a todos los vídeos exclusivos que llevo haciendo durante semanas. Y con el Cripto VIP, atención, porque tendrás acceso a nuestro canal VIP de Telegram. ¿Y qué ventajas tiene este grupo? Lo primero, intento responder todas las dudas habidas y por haber. Además, comparto todas mis operaciones, ya sean de trading, ya sean de inversiones, ya sean de compras periódicas o ya sean de comprar altcoins o vender altcoins, comprar bitcoin o vender bitcoin. Todas y cada una de mis operaciones. Pero lo más importante, subimos lunes y jueves dos vídeos que por consenso me pedís de forma exclusiva. Actualmente hacemos los lunes análisis técnico y los jueves seminario de trading. Porque es lo que queréis por mayoría, pero por encuestas actualizamos esto cada dos semanas porque lo importante es lo que queráis vosotros.